En este video, veremos como Traymap les puede ayudar a identificar nuevos mercados de penetración y oportunidades para un país o una empresa poder diversificar sus productos de exportación. De nuevo, la manera más fácil de comenzar con este análisis es regresando a la página de inicio y búsqueda, haciendo clic en la esquina superior izquierda de la pantalla. Una vez ya estén en la página de inicio y búsqueda, solo tienen que seleccionar el producto que quieran utilizar para este análisis. Luego, hagan clic sobre indicadores. En este caso, vamos a analizar el mercado mundial de plátanos y ver si hay algunas opciones para un proveedor de plátanos poder diversificar sus productos y sus mercados. Primero, tienen que seleccionar la opción de exportaciones, ya que deseamos ver qué países están exportando el producto seleccionado. Luego, escriban el código del nivel de 4 dígitos del SA para plátano, el cual es 0803, y seleccione el producto. Es importante notar que esta categoría de 4 dígitos incluye todos los tipos de plátano. Y por último, seleccionen indicadores. Si no conocen el código del producto y desean escribir las palabras claves, recomendamos usar una coma después de escribir la palabra clave para eliminar cualquier otro posible resultado. Por ejemplo, plátanos seguido de una coma. Esta nueva tabla se titula, lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2018, para el producto 0803, plátanos incluyendo plátanos frescos o secos. Aquí, pueden ver qué países son los líderes exportadores de plátanos en el mundo. Se puede identificar a Ecuador como el líder mundial, seguido por Filipinas, Costa Rica, etc. Para los propósitos de este ejemplo, seleccionemos a Colombia, para analizar y descubrir a qué mercado pudiera expandir sus exportaciones y en qué segmento de producto pudiera expandir su oferta. Colombia exportó un valor total de 866 millones de dólares estadounidenses y una cantidad de 1,8 millones de toneladas de plátanos en el 2018. El valor unitario pagado por el plátano de Colombia es de 467 dólares estadounidenses por tonelada, el cual es un poco menor que el de uno de sus mayores competidores, Ecuador. Colombia ha experimentado un crecimiento anual promedio en valor y cantidad de 2% en los últimos 5 años. Por lo tanto, podemos suponer que el valor unitario del plátano de Colombia no ha cambiado en promedio durante los últimos 5 años. Hubo una disminución en el valor exportado entre los últimos 2 años de 6%. Comparando estos números con los promedios globales de 4, 22 y 5% respectivamente, podemos concluir que Colombia no ha tenido mejor desempeño que los promedios mundiales de este producto en general. Este análisis nos muestra que hay espacio para mejorar, dado que el país no se está desempeñando bien si lo comparamos con sus competidores geográficos como Ecuador, Guatemala y Costa Rica. Veamos ahora cómo Colombia pudiera expandir sus exportaciones. Para analizar detalladamente, nos movemos a la opción de gráfico para comparar a Colombia con otros países. Ahora, pueden ver un gráfico de bajas que presenta a los exportadores ordenados por valor exportado. Para comparar ese valor con el crecimiento de los últimos 5 años, escojan 1. Tasa de crecimiento anual del valor entre 2014 y 2018 como indicador estadístico adicional. Recuerden siempre hacer clic sobre Actualizar para incluir los datos nuevos en el gráfico. El gráfico muestra ahora dos bajas por país. La azul es el valor exportado y la roja es el crecimiento anual promedio en valor de los últimos 5 años y está representada en un eje más alto para una mejor ilustración. Podemos ver que, estando en el sexto lugar por valor exportado, Colombia tiene un promedio de crecimiento anual bastante bajo si lo comparamos con competidores como Filipinas y Guatemala. Es importante notar que la mayoría de los países que tienen grandes tasas de crecimiento anual son exportadores pequeños. Esto se nota significativamente cuando vemos las bajas rojas de Myanmar y Vietnam en el extremo derecho. El indicador de crecimiento es particularmente susceptible a la base sobre la que el crecimiento es medido. Por lo tanto, tenemos que analizar crecimiento y valor, o tamaños de las exportaciones, conjuntamente. Ahora, queremos analizar solamente la oferta de Colombia, para explorar las opciones de diversificación de mercado que tiene este país. Por favor, hagan clic sobre las bajas de Colombia. Este gráfico de burbujas se titula, perspectivas para una diversificación de mercados para un producto exportado por Colombia en 2018, con el producto del SA 0803, plátanos incluyendo plátanos frescos o secos. El eje vertical representa el crecimiento anual de los valores importados por los países socios desde el mundo entre el 2014 y 2018. El eje horizontal representa la participación de los países socios en las exportaciones para Colombia en el 2018. Recuerden, que las explicaciones de los tamaños y colores de las burbujas se encuentran en la parte inferior de la página, y que pueden poner el cursor sobre cualquier burbuja para ver algún dato correspondiente a cada país. Podemos ver que el importador líder de plátano colombiano es Bélgica, comprando 24% de las exportaciones colombianas de este producto. El color azul de la burbuja significa que Colombia está ganando participación de mercado en Bélgica, porque las importaciones belgas procedentes de Colombia están creciendo más rápido que las importaciones belgas procedentes del resto del mundo. Podemos ver que Estados Unidos es el segundo mayor importador de plátanos de Colombia, con una participación del 20%. Sin embargo, es importante notar que el color amarillo indica que Colombia está perdiendo participación de mercado en Estados Unidos, porque las importaciones estadounidenses, procedentes del resto del mundo, están creciendo a un ritmo mayor que las importaciones procedentes de Colombia. El otro importador significativo lo es el Reino Unido, con 18% de las exportaciones de plátano colombiano. Nos llama la atención que para el Reino Unido, así como para los siguientes tres importadores, Italia, Alemania y los Países Bajos, Colombia también está perdiendo participación de mercado. Este gráfico nos muestra que hay oportunidades en mercados que experimentan un gran crecimiento producto de importaciones procedentes del mundo, como es el caso de los Países Bajos, y algunos otros mercados con tamaño significativo donde Colombia tiene pequeña participación, como la Federación de Rusia, Francia y Japón. De nuevo, el color azul nos muestra que Colombia ya se encuentra ganando participación de mercado en Rusia y Francia. Ya hemos visto la situación del plátano en general, para el código del SA 0803. Vamos ahora a ver cómo este producto es segmentado y el desempeño de Colombia en cada producto específico. Esto nos va a ayudar a analizar algunos prospectos de diversificación. Por favor, vayan al tercer menú desplegable en la sección de otros criterios y seleccionen por producto. Procedamos a escoger el primer gráfico de burbuja del menú desplegable. El nuevo gráfico se titula Tamaño de la oferta nacional y crecimiento de la demanda internacional para los productos exportados por Colombia en 2018. El gráfico nos muestra cómo las exportaciones de plátano son segmentadas por producto para este país. Primero, es importante notar que el producto de plátano 0803 fue desglosado en dos códigos diferentes de 6 dígitos del SA. 080310. Plátanos frescos o secos. Nótese, este producto se refiere al plátano grande o plátano macho como se le conoce en muchos países. El que requiere cocción para poder ingerirse. Y 080390. Plátanos frescos o secos, excluyendo plátanos. Esto se refiere al plátano o banana, excluyendo al plátano macho o grande del código anterior. El eje vertical, presenta el crecimiento anual de las importaciones mundiales entre 2014 y 2018 para cada producto. Y el eje horizontal, la participación en el mercado mundial para Colombia en el 2018. El producto que más exporta a Colombia, el cual es la burbuja más grande, es el plátano o banana bajo el código 080390. La variación significativa en tamaño nos confirma que Colombia exporta mayormente ese producto. Sin embargo, es importante notar que el porcentaje de participación de mercado más grande que tiene Colombia en el mundo es para el otro producto, el del código 080310, que contiene plátanos machos, del cual representa casi un 9% de la oferta global. Este gráfico demuestra que Colombia debería estar enfocándose en tener mayor presencia de mercado para el producto 080390, plátanos frescos o secos, excluyendo plátanos machos, ya que es el que cuenta con mayor crecimiento en valor. Vamos a tomar el código 080390 y analizarlo para propósitos de diversificación, porque Colombia ha perdido participación de mercado para este producto, como sugiere su color amarillo. Por favor, hagan clic sobre la burbuja 080390. Este gráfico de burbuja, titulado Perspectivas para una diversificación de mercados para un producto exportado por Colombia en 2018, nos enseñará a dónde están destinadas las exportaciones de Colombia del producto 080390, plátanos frescos o secos, excluyendo plátanos. Recuerden, este código de plátano se refiere a la fruta, que también se conoce como banana o banano. Primero, para una mejor perspectiva, vamos a aumentar el número de países mostrados en la gráfica, de 20 a 30. Y luego, hacemos clic en actualizar. Ahora, podemos ver que el único país en el lado extremo derecho del gráfico es Bélgica. En el medio, y similar a lo que vimos anteriormente, encontramos el próximo grupo de países importadores. Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania y Países Bajos. Pareciera que Colombia destina la mayoría de sus exportaciones de este producto solo a estos 6 países. Con la excepción de los Países Bajos, todos estos países están teniendo tasas de crecimiento bajitas o incluso negativas. Por ejemplo, Bélgica, el principal socio de Colombia para este producto, tiene un crecimiento anual promedio de 0%. Podemos suponer que las exportaciones colombianas de plátanos están destinadas a Bélgica, porque Bélgica representa un puerto de entrada para productos en Europa. Por consiguiente, es importante analizar más a fondo a qué países Bélgica les está exportando este producto. Bélgica podría estar exportando algunos de estos plátanos a un país como Francia, el cual es un importador grande por sí mismo, pero uno en el cual Colombia no se está enfocando directamente. Por otra parte, dos de las burbujas más grandes del gráfico, la Federación de Rusia y Japón, son mercados que se encuentran hacia el extremo izquierdo y con tasas de crecimiento anual promedio positivas. Esto significa que Colombia no tiene como objetivo a dos de los mercados importadores más grandes del producto, plátanos frescos o secos, excluyendo plátanos machos. Rusia tiene una pequeña participación en las exportaciones colombianas, en este caso 0,35%. Sin embargo, su color azul indica que Colombia ya se encuentra ganando participación de mercado en este país. Japón tiene un crecimiento anual promedio de 2% y solo representa un 0,24% de las exportaciones colombianas. El color amarillo muestra que el crecimiento de las importaciones de Japón procedentes del mundo entero es mayor que el crecimiento de las exportaciones de Colombia hacia Japón. Por consiguiente, podemos sugerir que Japón es una oportunidad de diversificación de mercado para las exportaciones colombianas de plátanos. Finalmente, podemos ver que hay muchos otros países con mercados significativos, como Francia, Canadá y China, a los cuales Colombia pudiera exportar mayor cantidad de plátanos. Además, hay un grupo de países pequeños experimentando un crecimiento rápido, como Túnez, los cuales pudieran representar nuevas oportunidades para Colombia. Para la última parte de este análisis, vamos a ver cuán diversificadas están las importaciones de Japón. Por favor, hagan clic sobre la burbuja de Japón. El gráfico de Burbuja titulado, Perspectivas para una diversificación de países proveedores para un producto importado por Japón en 2018, nos muestra de forma simple que las importaciones de Japón del producto 08-03-90, plátanos, frescos o secos, excluyendo plátanos machos, provienen casi completamente de Filipinas. Siendo la burbuja que se encuentra sola en el extremo derecho, con casi un 85% de participación de mercado. Al otro lado, Colombia se posiciona con otros proveedores pequeños que cuentan con casi ninguna participación en el mercado. Esto nos dice que Colombia tiene la oportunidad de expandir su producción de plátanos y mirar a otros mercados que no sean Bélgica o Estados Unidos, por ejemplo, Japón, para diversificar y aumentar sus oportunidades de crecimiento. Gracias. Gracias.